La policía intervino a más de 25 ciudadanos extranjeros cuya documentación no estaba en regla. Este operativo inició durante la noche y se ha prolongado hasta la mañana siguiente. Las autoridades han intervenido hostales, salones de belleza, peluquerías, así como puestos de venta de verduras, frutas y otros accesorios para celulares, por ejemplo. Entre los intervenidos figuran cuatro mujeres y cinco menores de edad. El caso se encuentra bajo investigación. Gracias.